Hola amigos, estamos de vuelta. Hoy toca el Android de 17, ¿vale? El Eza del Android de 17, que sale el día 2 de julio. Hoy es día 2 de julio, a las 10 de la mañana, cuando precisamente sale el personaje. Ya lo tenemos ready, gente. Nos hemos pegado una farmeada increíble para tenerlo ya al minuto de que haya salido el evento, gente. Al minutísimo. Vamos a comprobar qué es lo que puede hacer nuestro amigo y compañero Android de 17, LR, con su Eza. Tiene una pinta, yo voy a decir que mínimamente curiosa, ¿vale? Y la historia es que pillemos Orbes Rainbow, ¿vale? Fíjense, compas. ¿Habéis visto todos los personajes pillando más stats y pillando más movida? Pues efectivamente. Es gracias a la Rainbow. Es gracias a la Rainbow. Absoluto genio. Absoluto genio, la verdad. Vamos a pillar, creo que este era... ¿Pillaba el Damage Reduction o daba soporte este con el super? Nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo, la verdad, de lo que hacía este man. Pero bueno, este no es el man de hoy. Ahí estamos. Lo he puesto en medio para tener también el Legendary Power, ¿vale? Activado. Lo haremos muchas veces durante esta run, porque no hay ningún personaje que comparta muchos links con él, que tenga ese Legendary Power. Y vamos al primer... El primer ultra superataque. 22,3 millones. Bien. Este juego ya, gente, ¿qué ha pasado con este juego, bro? Madre, el puñetazo se siente bien ahora, ¿eh? Y superataque adicional de 15,8 millones. Está bien. Vale, no hay más superataques. Ok, 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 ok. La historia de este personaje, chavales, es que es support con el super y con el ultra. O sea, especialmente con el ultra superataque, el support del personaje es un absoluto sinsentido, ¿vale? Os comento, con el superataque, masivamente races attack, es decir, ataque más 100% con el super, causa con los aldamachas al enemigo, y todos los aliados, o sea, todos los aliados, perdón, ataque y defensa más 30 durante un turno, ¿vale? Está bien, todos los que peguen después de él, yis, ataque, para adelante, ¿vale? Vale, ¿dónde está la parafernale aquí? Pues la parafernale, chavales, está en el ultra superataque. Ahora mismo, estos manes de aquí, gente, estos manes de aquí, se están llevando el support del androide 17. El androide 17, con el ultra superataque, causa megacolosa aldamachas al enemigo, y todos los aliados, durante dos turnos, durante dos turnos, ataque y defensa más 30% y crítico más 7, ¿vale? O sea, si vosotros tenéis un personaje que no le habéis puesto crítico, por ejemplo, este ultra instinto yo no le pondría nada de crítico, tiene 5 de crítico, me imagino que aquí en el server privado, en mi cuenta, perdón, tendrá, pues eso, muchísimo crítico, la verdad, en el hidden potential, me imagino. Pero, que sepáis que os pueden tirar críticos, gracias a esa vaina. Sí, es que a veces me confundo, gente, a veces me confundo, a veces me confundo. Os comento qué hace el personaje, chavales. Ataque y defensa más 177% Por cada aliado de representantes del universo número 7, Ki más 1 hasta un máximo de 5, Dama Reduction y crítico hasta un máximo de 35%, ¿vale? Dama Reduction y crítico más 7 por cada aliado de Universo Vable Saga, no, de representante del universo número 7, hasta un máximo de 35%. Si hay 5 o más representantes del universo número 7 en el equipo, se da un ataque y defensa más 77% y Dama Reduction y crítico más 17% extra, ¿vale? Está, insisto, bastante, bastante bacano. Me gustaría... Aquí son 6 y aquí, claro, sería una barbaridad. A ver, claro, este no va a matar. Vamos a pillar solamente una, ¿vale? Una Rainbow, pero bueno, no pasa nada, tenemos también el support de estos. Os comento, chavales, cuando la vida es 77% o por debajo, este personaje aleatoriamente cambia las esferas de un cierto tipo, que no sea la Sink, a Rainbow. Solamente una vez. Es un poco pocho que eso solo sea una vez, pero bueno. Ataque y defensa más 77% cuando el Ki es 17 o más y una adicional de ataque y defensa más 77% cuando el Ki es 22 o más, ¿vale? Eso es lo que hace que este personaje llegue a esos 20 y pico millones porque patata, ¿vale? Es una locura. Y además también tira un superataque adicional cuando el Ki es 22 o más, ¿ok? Por cada orbe Rainbow obtenida, el personaje se da Ki más 3 y crítico más 7. Pero es que además da Ki más 1, ataque y defensa más 7 para todos los aliados, menos a él mismo. O sea, el que sea support por Rainbow, que sea support con el super, con el ultra, que sea support de literalmente absolutamente todo lo que existe en este mundo y por existir, es una auténtica barbaridad, la verdad. 22,16. Ahora lo pondremos en primer slot, ¿vale, gente? Cuando lo tengamos con el Android 17, lo pondremos ahí a hacer cositas. 15,6. Este personaje antes tenía un problema gordísimo, gente, que era intentar llegar al 24 de Ki o al 22 de Ki, que era lo que te pedía. Era algo imposible. En plan, si vosotros probáis en la versión global, gente, es... o sea, no es imposible, pero sí que es algo difícil, ¿eh? Es algo que es rocoso de intentar llegar a eso, man, en plan... Además de que no tiene ningún tipo de sentido darle la preferencia a este personaje. Obviamente ahora con el ETH es otra cosa, ¿no? Entonces es un poquito... Es un poquito piruléctica la vaina, ¿no, gente? Vamos a hacer esto. Vamos a pillar esto. Y yo creo que ya está muerto, man. Yo personalmente creo que este man ya está frito. Ya está completamente frito. Luego la active skill, que no me acordaba que tenía una active skill, gente. Se puede activar cuando te enfrentas contra un enemigo, el cual tengas 50% o menos por debajo. O si hay 5 o más representantes del universo número 7 atacando en el equipo. Con 2 o más de ellos atacando en el mismo turno. Es una fumada. La condición es horriblemente horrible, ¿vale? En plan de, el enemigo tiene que tener 50% o menos de la vida. Que tengas 5 o más representantes del universo número 7 en el equipo. Y que además, 2 de ellos estén en el turno. Por suerte nos hemos hecho un equipo full para poder sacar absolutamente todo y demás. Cuidado, gente. La hora del pito, ¿eh? Cuidado con la hora del pito. Se han calentado aquí los compadres. Vamos a ver qué pasa. El personaje con la active skill, chavales. Greatly race attack temporalmente. Y todos los aliados, ki más 7 durante un turno. Es algo que personalmente yo creo que le tendrían que haber puesto en la pasiva crítico cuando el ki es no sé cuántos. O cuando tiene un active skill. Tendrían que haber hecho algo, la verdad. Tendrían que haber hecho algo bastante, bastante mejor. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Que no es que esté mal. Pero el daño que va a hacer con la active skill se va a notar muchísimo la diferencia que yo creo que no renta. En plan, se va a notar muchísimo, muchísimo, muchísimo la diferencia entre el ataque con active skill y el ultra super ataque, por ejemplo. En plan, es... Se ha ido un poquito la vainita, ¿no? A ver qué pasa, gente. Vamos a ponerlo ya de primeras. ¿Vale? Tenemos al Android 17. No tenemos Orbit Rainbow. Es lo que hay. ¿Vale? A veces pasa y a veces no pasa. Vamos a ver si tenemos suerte y baja alguna más. STR. No, nos quedamos en 6. Pues nada, no las pillamos. Super ataque de primeras. Esto debería hacer daño, ¿eh? Pero bueno, nos viene bien para perder vida. Para ver un poquitín todas las pasivas que tiene el personaje. ¿Vale? No es que sea un personaje que sea tanky, ¿eh? Por lo que vemos. 21,2 millones. Está muy bien. O sea, mientras sea el personaje usable, yo con eso ya estoy súper contento. Y al final, con estos números que tiene y la utilidad de ser support y todo el rollo, está muy bien. El problema quizás es que ahora en este equipo se han juntado varios personajes que necesitan rainbow, ¿no? Por ejemplo, a ver, el 17 y el 18 es como que medio sobran, ¿no? Pero, claro, necesitan rainbow. Yo prefiero darle el absorber rainbow al Goku Blue... A Goku Blue Kaioken y al Vegeta Blue Evolution antes que, por ejemplo, al 17 y el 18 o incluso a este 17, ¿no? En plan, el daño va a ser más tocho, los adicionales, el busteadito de defensa y demás. Pero, está bien. Está bien igual. Está bien igual. Está bastante, bastante rico, Lino. ¿Vale? Vamos a hacer la de antes, ¿vale, gente? Vamos a hacer la de antes. No nos voy a privar de ver a este personaje en cualquier momento. Cada vez que tengamos a este personaje en un showcase, gente, se va a tener que hacer todas las active skills, todos los ataques. O sea, va a ser su showcase, pero también el de otro, ¿vale? Porque es que es muy bonito. Lo siento mucho, es muy bonito. Y mira que yo no soy un mojabragas del Ultra Instinto, ¿eh, gente? En plan, yo no soy el mayor fan del Ultra Instinto, pero creo que especialmente este se ve especialmente bonito, la verdad. Las cosas como son. O las mecánicas están completamente rotas que en mi cabeza dicen, sí, sí, es bonito. Lo que está es rotísimo, ¿no? ¿Quién sabe, gente? ¿Cómo funcionará el cerebelo de un humano? Pues yo no lo sé, la verdad. Yo no lo sé. Vamos a ver esto. Lo matamos. Regalado. Regaladísimo. Un poquito de counter por aquí. Un poquito de counter por allá. Otro counter por aquí. No, Hans, lo hemos editado para que se vea más tocho de lo normal. Otro counter por aquí, chavales. Cling, cling, cling. Es tiempo de atacar. Qué locura, bro. Qué locura, bro. Echaba de menos, ¿eh? Personajes con counters. Las cosas como son, ¿eh, gente? Echaba de menos personajes con counters. El último personaje que tuvimos con counters en el juego fue super bellito STR detrás de una transformación y solamente los básicos. Vale, bueno, una cosa que hemos aprendido es que a mí este Bojack no me va a joder. Tenemos aquí tres Rainbow, así que, bueno, a ver, no lo vais a poder notar. 4-4-3, 4-0-7, 3-88 de defensa. Pillamos cuatro Rainbows. Setamos absolutamente todo. 4-4-5 y 4-12. Para que veáis el soporteillo que tiene el personaje, ¿vale? Va a estar soporteando también. El Ultra Instinto al final, gente, va a pegar. Ataque y defensa más 30 y crítico más 7. Y ataque y defensa más 30 también. Y si salta otro adicional, cuidado con eso. Y si salta otro adicional, gente, cuidado con eso. Vale. Dale, dale, Manín. Ahí estamos, estamos ahí. Estamos ahí bien. 22-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Sí, el Bog Jack es, para mí, enemigo número uno. Sí, 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 lo odio. El tema de bloquear las rotaciones siempre me bloquea a las peores. Siempre he muerto por culpa de esto. Recuerdo que fue la Red Zone que tardé más en pasarme porque todos los intentos me bloqueaba al más pocho. En plan, absoluto cine era eso. Y cuidado con ese Android 17. Vale, bien. Ah, 10-7, claro. Estamos teniendo unos links bastante feos. Vale, vale. Entendible, ¿no? Entendible. Entendible. Ahí estamos. Vamos a ver. ¡Bum! Y bueno, y ahora lo mataremos con counters, ¿no, gente? Como tiene que ser. Sí, sí, claro. ¿Qué te crees que no me voy a tirar una Senzu para ver literalmente aquí el cine, bro? Es que... Es que... Es que... ¿Qué charlas, no, tío? ¿Qué charlas, compañero? ¿Qué estás maquinando? Tendría que haber pillado las... Las... Para pillar el soporte extra. ¡Op! ¡Opa! ¡Grande, Megazcoco! ¡Grande! Muchas gracias, jefe. Llevo unos cuantos días pensando en el Elden Ring, gente. Me está gustando mucho el juego. En plan, de manera... De manera no irónica. Me está gustando mucho. No sé cuándo me lo voy a pasar porque al final voy muy lento y tal. Pero... En cuanto acabe la... En cuanto acabe la primera run creo que me gustaría hacerme una run para sacar el platino, tío. En plan, me gustaría hacerme una run con guía. En plan, literalmente tener una guía abierta y hacer las cosas que me mande la guía para poder ir y sacarme todo en orden. La verdad. Me molaría bastante. Creo que puede estar muy guapa. Me ha dado bastante rabia lo del NPC del castillo. Me ha dado bastante, bastante rabia el tema del man del castillo. La verdad. No os voy a engañar que eso ha sido de las cosas detonantes. El hacerme todo el castillo y literalmente que el payo no esté allí me ha molestado. Porque claro, yo no sabía que no podía matar al boss antes, la verdad. Si no se puede esquivar en el evento el Ultra Instinto no contraataca con el field no hay evento que no se pueda esquivar. Cuando tienes el field activo no hay evento que no se pueda esquivar. No hay. No existe. Se puede esquivar todo. Y todos los personajes que tienen esto de que, por ejemplo el Android de 13 creo que tiene una movida que es que los ataques siempre impactan. Pues también lo anulas y lo puedes esquivar. Incluido el Broly. Incluido todos los personajes que no te permitan esquivar. Todos. No es en plan este, este y este. No, todos los que tengan esa mecánica. Está bastante bastante roto. Sí, pero a ver el field solo dura tres turnos, eh, gente. El field solo dura tres turnos. Hay que aguantar. El field solo dura tres turnos y luego puedes activar otro que dura otros tres turnos. Vale. Me molaría la verdad. Es que no va a pasar, ¿verdad? No va a pasar. No lo voy a matar. O sí. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Entra el beast de la de 170. Yes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué bicho aguantará seis turnos contra este man? Bueno, muchos. Al final, todos los bosses son fases. En plan... Algún día veremos un field de un personaje que no sea super boss. No quiero hacer ningún comentario al respecto porque creo que es un insulto a la inteligencia del comentario que acabas de soltar, Emma. Yo te respeto, man. Te respeto mucho, pero... Lo estás viendo ahora. En plan... El Ultra Instinto tiene field. El Gohan del futuro tiene field. Y el Trunks, este Free to Play, también lo tiene. Que literalmente fue el primer personaje con el field. Se lo va a hacer, eh. No, Puno, pues no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que el Gohan B sigue siendo mejor. ¿Tienes el R favorito de cada tipo o no? No pasa nada, Emma. Yo... Yo sé que ha sido... Yo sé que ha sido una patinada tuya. No... No... No cuenta. No cuenta. Vale. En cuanto a ofensiva, sí, ¿no? Bueno, depende de los counters. Si no haces counters, no. Vale, pues aquí ya estamos decididos a morir, ¿vale, gente? Solo voy a pillar una. Así que... Por mucho que pille más orbes... Aquí estamos ya decididos a morir, ¿vale, gente? No podemos hacer gran cosa. Ojalá que sí pudiésemos hacer gran cosa. Pero no tiene pinta. Pillamos todos los supports. Pillamos absolutamente todo. Y de primera morimos. Este superataque es de 3 millones. Esto no se lo tanquea o creo que no. Debería de tanqueárselo. Por supuesto, superataque quizás sí. Ahí está. Un millón doscientos mil. Es que es mucho, es mucho. Es mucho daño esto. No todos los personajes del juego se van a tanquear esto. Y la active skill. Es que la active skill es tan difícil de conseguir. Es tan difícil que te quiten el 50% de la vida que literalmente no sabría decir cómo triggerear eso ahora, la verdad. Pero aquí tenemos a este man. Yo personalmente, gente, creo que bastante, bastante god, la verdad. No es un personaje de primer slot ni mucho menos con todo el support que tiene. Especialmente con el support del ultra superataque. Lo hace perfecto para el slot número 3 porque al final no te obliga a tirar el 20 y pico de X sino que puedes tirar solamente el 18 o hacer lo que sea para poder tirar el ultra superataque y tener así el support para el siguiente turno. Pero sobre todo, esto. Esto para mí es una especie de mini... ¿Cómo lo diría? Es una especie de mini... mini, 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 mini picolo orange. ¿Sabes? Es una especie de picolo orange y random. No necesitas recibir golpe pero si pillas una rainbow, un personaje que a lo mejor necesita hacer 24 de aquí como es el ultra instinto pues lo puedes tener en 22 o en 23. Pues si pillas una rainbow pillas una más. Y encima le estás dando ataque y defensa más 7%. Que no es que sea un número completamente loco pero está completamente basado la verdad. Yo, chavales, pido aplausos para el man. La verdad me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Ahora lo que falta es la intriga, gente. La intriga de cuál va a ser los stats y la pasiva de este man de aquí. De este Golden Freezer y Android de 17 que tiene toda la pinta que va a recibir un EZA durante la celebración. Me imagino que el 17 físico no va a recibir super EZA pero este obviamente creo que sí que va a ser uno de los EZAs de la celebración. A ver qué ocurre y a ver qué ocurre con universo número 7 que tiene un potencial en esta celebración increíble, la verdad. Nos vemos en la siguiente, chavales. ¡Tú!